Chachos Para gozar esta rumba hay que estar en la bailar Muchachos ahí va mi novia, ella se las va a enseñar A bailar la rumba, a gozar la rumba, a bailar la rumba, a gozar la rumba Me dicen que ya la rumba de moda se va a pasar Pero a mi novia le gusta y la tiene que bailar Para gozar esta rumba hay que estar en la bailar Muchachos ahí va mi novia, ella se las va a enseñar A bailar la rumba, a gozar la rumba, a bailar la rumba, a gozar la rumba Pues sí, ya está rumba, rumba, a bailar la rumba A bailar la rumba, a bailar la rumba, a bailar la rumba